José Aramis, presidente del Movimiento Integral Social MIS, informó este jueves que realizarán una reunión donde determinarán su posición sobre el llamado a huelga que hizo el Falvo para los días 2 y 13 de junio en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El Movimiento de Integración Social tiene programada su reunión ordinaria para el domingo 3 de junio. Será en esta reunión donde la dirección del MIS definirá su posición sobre ese llamado a huelga que hay para la fecha próxima. De manera que será a partir del 3 de junio cuando la dirección del MIS se reunirá para fijar su posición en relación a ese llamado y a otros problemas que están planteados en la colectividad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.